Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este resumen semanal de Radio Televisión Mogán, donde les resumiremos las noticias más destacadas de la semana, comprendidas entre el martes día 2 y el viernes día 5 de enero de 2024. ¡Comenzamos! Y arrancamos el martes 2 de enero. Como saben, el pasado lunes día 1 de enero era Año Nuevo, día festivo en todo el país. El martes abríamos nuestros informativos haciendo un repaso del que fue el último fin de semana del año y que en el pueblo de Mogán se despedía con un mercadillo navideño y el concierto del grupo La Última Llave. Artesanía, gastronomía y música se dieron cita en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico durante la tarde y noche del sábado día 30 de diciembre. A las 6 de la tarde arrancó la actividad Merca Navidad con los puestos de venta en los que se podía encontrar joyería y bisutería, ropa, bolsos y otro tipo de accesorios, todos elaborados de forma artesanal. También se ofertó comida y bebidas, no faltando un variado surtido de postres típicos de estas fechas navideñas. La banda canaria Última Llave subió al escenario a las 9 de la noche, deleitando al público con un directo que impregnó el ambiente de buena energía y alegría. Los Darucas cerraron un año repleto de trabajo y mucho éxito en nuestro municipio con un repertorio que recopiló éxitos de su década en el panorama musical. Entre los presentes que disfrutaron de la velada estuvieron los miembros de la Corporación Municipal. La jornada sirvió como antesala al fin de año celebrado en diferentes localidades de nuestro municipio. Y en deportes también había actualidad el martes. Conocíamos la fecha en la que se disputará la Clásica de Mugán. Será el próximo 20 de enero y su salida y meta tendrá lugar aquí, en Playa de Mugán. La prueba se disputará el sábado 20 de enero con salida y llegada en la Avenida de los Marreros de Playa de Mugán. En esta edición tendrá un itinerario por las Cumbres de Gran Canaria, así como en las Medianías, donde tras el almuerzo en Santa Lucía los participantes retornarán a Mugán tras visitar Soria y Arguineguín. La decimocuarta edición de la Clásica de Mugán se disputará como es habitual en una sola jornada, el sábado 20 de enero bajo la organización de la judería FAMOTOR y la colaboración principal del Ayuntamiento de Mugán y el Grupo BICORDIAL. La edición de 2024, como ya es habitual, presentará un recorrido totalmente lineal de cerca de 197 kilómetros totales, realizándose en dos secciones separadas. La escudería FAMOTOR pone a disposición de todos los interesados el correo electrónico clasicaruca.yahoo.es para cualquier consulta y para realizar las inscripciones que están abiertas hasta el próximo sábado 13 de enero. Llegamos ya casi a la mitad de la semana. Miércoles se inauguraba el Parque Nicolás Quesada en el pueblo de Mugán, que como saben, sufría reformas desde el pasado año. El consistorio invirtió 1.979.000 euros en su nueva reforma que ya veía a la luz. Esta mañana ha tenido lugar la esperada inauguración del Parque Nicolás Quesada aquí en Mugán Pueblo. Una remodelación con la que se ha conseguido un mayor espacio para albergar eventos culturales aquí en la localidad y también se han construido nuevos baños adaptados, dos locales sociales y dos parques infantiles diferenciados por edad. Las obras de reforma comenzaron en abril del año 2022. El Ayuntamiento de Mugán ha invertido un total de en torno a 1.979.000 euros, de los cuales gran parte viene de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. La alcaldesa de Mugán, Honalia Bueno, acompañada por Ediles del Gobierno local, el arquitecto redactor del proyecto, el moganero Ruimán Rodríguez, y una representación de vecinas y vecinos del casco histórico, ha inaugurado el reformado espacio público. Ahora este ha visto mejorada su funcionalidad, adaptándose a las necesidades actuales de residentes, cuya población ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Un parque que, bueno, que todas las generaciones que hemos jugado aquí, entre ellas yo, pues vale, era un parque prácticamente que no tenía ningún tipo de utilidad. Entonces, bueno, con este grupo de gobierno hemos decidido darle la utilidad que se merece y que cumpla diferentes funciones. En primer lugar, los aseos tienen que ser mucho más grandes, adaptados, como no puede ser de otra manera, con mayor capacidad, dando cuenta que este parque es uno de los principales eventos que recoge, entre otras cosas, el festival de Juan José Rodríguez y la romería. Pues bueno, hemos diferenciado el parque infantil de cero a tres años, en la parte baja del parque Nicolás Quesada y en la parte superior de más de tres años, también importante. Después hemos logrado una gran plaza, aquí donde estamos ubicados a día de hoy, con unas gradas en condiciones que realmente van y dan la vista a lo que es el escenario en sí. La aportación de unos camerinos, importante también, que no existían anteriormente, cuando he dicho que esta plaza alberga eventos importantes y multitudinarios. Por tanto, creo que hemos recogido la necesidad para el siglo XXI de la aprobación de Moanca. Con esta obra, aproximadamente dos millones de euros, un millón ochocientos mil euros por parte del gobierno de Canarias y el restante aportación municipal. El parque está totalmente cerrado, se va a cerrar por las noches. Lo que pedimos es que cada uno de los que van a disfrutar del parque, padres e hijos, colaboren en el mantenimiento. Y para culminar, creo que todos aquellos que somos de Mogán Pueblo, y tenemos varias generaciones y varios años ya, decir también que hemos querido poner en el fronti de lo que es el parque, pues lo que era Mogán en 1890. Y también lo que es la imagen del Molino de Viento, que es uno de los iconos también, con la fortaleza, con nuestra fortaleza al fondo. Y una frase que concluye lo que era Mogán en el ayer y lo que es a día de hoy un pueblo abierto al mundo, hospitalario y acogedor. Primero lo que tú dices es una responsabilidad, pero en segundo lugar lo tomamos con mucho entusiasmo porque es un parque que casi me ha visto nacer, me he criado aquí, he jugado en el anterior parque y conozco bastante las necesidades como niño, como adolescente, como adulto y luego como arquitecto, pues intentar sacar la mejor solución a esta difícil situación. Es una diferencia de cota entre calle superior y calle inferior de 10 metros, que es bastante, e intentar sacar todo el programa y las necesidades que pretendía el ayuntamiento. Y también hacíamos un repaso de la agenda del pasado martes, cuando tenía lugar la actuación de los humoristas canarios Omaira Cazorla y Saúl Romero, quienes dieron un espectáculo donde el humor no faltó y las risas de los moganeros tampoco. Anoche los moganeros y moganeras disfrutaron de un evento cargado de risas con los cómicos Omaira Cazorla y Saúl Romero en la carpa permanente de la Plaza Pérez Galdós. A la noche del humor, que forma parte de la programación de Navidad organizada por el ayuntamiento, asistieron en torno a 300 personas, agotando de esta forma las entradas que se pusieron a disposición de forma gratuita. Entre los presentes estuvieron miembros de la corporación municipal. Los humoristas consiguieron ganarse al público contando situaciones cotidianas y vivencia desde un tono jocoso y con una actitud desvergonzada. Y pasamos ya al jueves cuando la actualidad se resumía en la noticia de que el consistorio celebraba la buena acogida que había tenido el Servicio de Atención a Menores de Conciliación Familiar que arrancaba el pasado octubre de 2023. El Ayuntamiento de Mogán puso en marcha en octubre del pasado año 2023 servicios gratuitos de atención a menores de hasta 16 años con una subvención cercana a los 39.000 euros procedentes del plan corresponsable del Ministerio de Igualdad. A este proyecto municipal, que concluye esta semana, han accedido 73 menores. Las familias han podido optar durante estos meses por el Servicio de Atención a Domicilio los fines de semana y en ellos los menores han estado con profesionales realizando actividades de ocio y de refuerzo educativo. Hemos terminado ya el plan corresponsable, finalizó a 31 de diciembre, una subvención que ha venido para la conciliación familiar que hemos gestionado desde Igualdad, donde hemos ayudado a muchas familias a tener un poco de respiro. Hemos contado con un personal que hemos contratado para este servicio al cual le doy mil gracias porque se han portado súper bien, las familias súper contentas y esperamos que el próximo año podamos contar con el mismo y a la vez sumar más familias que puedan utilizar este servicio. Para terminar el viernes día 29, hicimos una merienda para todos los niños que participaron, pasamos la tarde todas juntas allí para hacer la despedida. Ahora mismo actualmente quedan los cuatro días de Reyes, que están de semana previa a los Reyes, que está todavía el servicio activo, y esperamos contar el año que viene con las mismas usuarias, o más si podemos, y con la participación también de las monitoras que nos han ayudado bastante. Y llegamos ya al final de la semana. El viernes 5 de enero se celebraba en el Centro para la Autonomía Personal de Mogán, en el CAP, el amigo invisible que devolvía la ilusión de este día tan mágico a nuestros mayores con sus regalos. Pues mira, hoy ya culminamos ya la planificación de actividades de Navidad, con el Día de Reyes, el previo, y hoy hemos tenido misa, y aparte ahora han comido los roscones que hemos comprado y demás, y ahora vamos a hacer el amigo invisible, que ellos mismos se han encargado cada uno de comprar el regalo, apoyándose en sus familiares o cuidadores, de comprar los regalos para su amigo invisible. Si hacemos un sorteo, ellos sacan un papelito con el nombre de algún compañero. La verdad que este año ha mantenido el secreto, aunque también les hemos ayudado. Lo que quieren el año que viene es hacer otra cosa más solidaria. Quieren hacer una donación a niños de hospitales, me lo han propuesto, y esperemos que ahora durante este año se desarrolle y la podamos llevar a cabo. Lo principal es la salud, que llegue la salud para todos, es lo principal, a todos los compañeros del centro. A ver, primer regalo para... El siguiente regalo para Rosalía. El siguiente regalo para Rosalía. ¡Bienes su bestia, Rosalía! El siguiente regalo para Rosalía. ¡Bienes su bestia! y también aprovechamos para recordar el pasacalles navideño que tenía lugar en esta ocasión en Mogán Pueblo donde los más pequeños no sólo pudieron disfrutar de un buen espectáculo infantil sino que también pudieron entregar personalmente su carta de deseos al Paje Real. Ayer jueves tocaba el turno de Mogán Casco alrededor de las 5 de la tarde arrancaba el pasacalles navideño que recorrería las principales calles del barrio con malabaristas acróbatas mayores navideñas una corte de príncipes y princesas y personajes infantiles como Mickey, Minnie, Mario, Sonic, Cheese de Patrulla Canina y los Minions. Seguido por todos los niños y padres que se acercaron a disfrutar de la magia de la Navidad y entre los que se encontraban los ediles Tania Alonso, Minerva Oliva y Consuelo Díaz que se sumaron y acompañaron a la comitiva por todo el recorrido que se alargó cerca de una hora y que culminaría en la plaza Sarmiento y Coto. Allí los más pequeños de la casa pudieron disfrutar del espectáculo y llegó la Navidad del grupo Divershow Kit. Tras su actuación llegaba uno de los momentos más esperados, la aparición del Paje Real enviado por sus majestades los Reyes Magos de Oriente y a quien los pequeños pudieron hacer entrega de su lista de deseos personalmente. Los nervios, la ilusión y la emoción se reflejaban en sus caras en la que sin duda es la noche más especial y esperada del año. Y hasta aquí llegan las noticias más destacadas de esta semana en el municipio de Mogán. Como siempre, desearles muy buena semana y agradecerles haber estado ahí una vez más. Hasta pronto. ¡Gracias!